¿Ahí se hizo? ¿Ahí se ve o no se ve? Sí, allá. La rayita aquella. Sí, Lesslie. Hago una pregunta. ¿Qué demuestra que la luz haya llegado así allá? ¿Qué demuestra este? ¿Para qué está este experimento? Para poder experimentar una celulada. ¿Qué demuestra este experimento? ¿Cómo se puede ver así? A ver, ¿qué pasa si yo saco de la línea a uno de estos? No, no se ve. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué está demostrando? Que están alineados. Que están alineados. La luz no está alineada. Las placas esas están alineadas. ¿Y qué demuestra de la luz? ¿Cómo se propaga? Si tienen que estar alineadas las placas. ¿La luz cómo se propagará? El diñerre. Muy bien. Exacto. Está bien. Muy bien. ¿Para qué nos sirve este experimento, chicos? Para saber cómo se trayecta de luz. ¿Cómo se qué? Trayecta de luz. Trayecta no. No. ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se propaga? ¿Cuál es la trayectoria de la luz? Exacto. Bien. ¿Y cómo demuestran? ¿Cuál es la trayectoria de la luz? Se propaga. Se propaga la línea recta. Se propaga la línea recta. ¿Por qué podemos afirmar eso? ¿Por qué podemos afirmar que la luz se propaga la línea recta con este experimento? Por la luz. Ahí le ves una fuente de luz. Que voy a ver que pasa por ese vidrio. Sí. Es un vidrio aumento, parece. Sí. Sí. Y pasa por el medio de las galunas, pasa por la chiquita y impacta. ¿Y qué demuestra eso? Que la luz se propaga la línea recta. Y si yo corro una de las plaquetas, por ejemplo... Sí. Sí. ¿Qué sucede? La luz se propaga la línea recta. ¿Cómo tienen que estar las plaquetas? Alineadas. Alineadas. Y eso demuestra que la luz se propaga en qué forma? En línea recta. En línea recta. No sé. No. ¿Y cómo lo demuestro definitivamente? Porque llega la luz hacia el otro lado. Sí. ¿Hacia el estado? Sí. No, porque esto es un cuerpo pato. Es un cuerpo pato. Porque choque pato. Sí, profesor. Bien. ¿Y este cuerpo qué cuerpo es? Un cuerpo trasluido. No, es... Transparente. 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 Sí, porque permite que pase la luz. Que permite que pase la luz. Muy bien. ¿La ve? En este caso se puso esa lupa, una lupa, ¿no? Que concentra los rayos solares para que se vea más intensificada la luz. ¿Vamos? Esa cita. ¿Qué igualita? ¿No a mí? Sí, no a mi. Sí, 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 sí Gracias.